Casandra se cansó de las irresponsabilidades del padre de su hijo. Quiere acordar una pensión de alimentos y también fijar visitas. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Casandra, Doña Mileray y Don Pedro. Bienvenidos los tres. Buenas tardes. ¿Cuál es su casa? Yo vengo por pensión de alimentos y regularizar las visitas. Ya. Ahora, ¿pensión no la han acordado? No. ¿No hay ningún acuerdo? Él ahora me está dando, lleva como dos meses, tres meses dándome 70 mil pesos. ¿Y cuánto tiempo separados llevan? Un año, un año y tanto. ¿Y el hijo en común, qué edad tiene? Cinco años. Y respecto a la relación directa y regular o visitas. ¿Cómo lo han mantenido durante este periodo? Nosotros fuimos a mediación y quedaron vistas el tema de visitas. Pero hace un par de meses atrás hubo un problema que la pareja del papá de mi hijo lo golpeó. Por lo que el niño cuenta. Entonces, ahí yo le dije a él que él no se lo podía llevar más. Pero sí lo podía ir a ver a la casa. ¿Y eso lo autorizó el tribunal? ¿Revisó esa instancia el tribunal? Eh, no, yo aquí tengo... Permiso, ¿le puedo pasar? Ese fue el que nos llegó de tribunal. Que el niño decía que ella le había pegado porque él había mojado a un perrito chiquitito. Por razón. ¿Qué tiene que decir? ¿Es usted la pareja del señor? ¿Es usted entonces quien habría ejecutado estas acciones con un niño de cinco años? No. Nació. ¿Y quién fue? Nadie. ¿Y por qué el niño habría dicho este relato? Porque el otro día ya fue para donde la hermana de él. Y ahí le metieron cosas en la cabeza al niño. ¿Usted está consciente que en tribunales, cuando ya se abre una causa proteccional como esta, se va a periciar al niño? Y un especialista puede determinar si lo que está diciendo usted, de que no es un relato del niño, es efectivo, o si efectivamente, a contrario a Senzu, el relato del niño es real. ¿Usted sabía de esta historia? Sí. ¿Presenció los hechos? ¿Estaba ahí? ¿Cuándo pasó esto? No, cuando... O sea, ella fue quien me llamó a mí para decirme que el niño le había dicho que mi pareja le peba. Pero yo, del tiempo que estoy con ella, nunca le he levantado la mano. Para nada. ¿No es contra usted la denuncia? ¿Es contra su pareja? No es contra ella, sí. No es contra mí. ¿Ha hablado con su hijo respecto a este tema? Sí, no. Al momento no he hablado con él, porque por teléfono no he querido. No he ido a verlo. ¿Hace cuánto que ocurrió esto? La denuncia es de diciembre. Claro. ¿Fue en esa fecha? Claro, en esa fecha, si no me equivoco, fue cuando fueron a Carabinero para... para prácticamente denunciar el hecho. ¿Y qué opina de esto? Al momento no... Yo, como le digo, lo que he visto no ha sido ninguna agresión nunca contra el niño. Pero... Pero hay un relato bien elaborado del niño. Claro. Donde supuestamente él moja un perrito. Claro, donde... No golpean en razón de eso. Moja un perro, claro. Como castigo. Claro, como castigo. Pero a nada, yo no he querido hablar mucho hasta el juicio para poder saber bien. Igual me interesa saber si es real o no. ¿Y si fuera real? Si es verdad, sería complicado. Porque igual yo no quiero permitir eso, nunca. De hecho, a ella se lo dije que no... Con quien yo esté, por mucho que la quiera, nunca voy a permitir eso. Como ella también con su pareja, yo creo que tampoco lo permitiría. Nadie debe permitir que se golpea a un niño. No. Es cinco años. Y el niño no molesta nada. Es más tranquilo que una foto. Y aunque molestara, no es la forma de corregirlo. No, obvio que no. Pero como le digo, es más tranquilo que una foto. Entonces, a nadie podría sacarlo de quicio. Y a una persona que esté con un problema. Vamos a dejar ese tema para conversarlo con la psicóloga. Pero, mientras tanto, avancemos respecto a la pensión de alimento. Los padres que no viven con el hijo, o la madre que no vive con el hijo, tienen la obligación de recuperar la mantención de este niño. Sí. Mediante el pago de una pensión de alimento. ¿Usted está en condiciones de ofrecer una suma de dinero como pensión de alimento para formalizar esta situación? Claro. Yo a ella le estoy depositando 70 mil porque llevo un año sin trabajo con contrato. Más o menos. Entonces, dentro de ese año yo he estado buscando trabajo por aquí, por allá, en lo que me pueda salir. Y para hacerle la moneda a mi hijo. Hacerle lo que es su dinero. O sea, el ofrecimiento suyo es seguir pagando 70 mil pesos. Claro. ¿Alguna suma mayor a eso? ¿Alguna posibilidad de subir ese monto? Si pudiéramos decirlo de esa manera, tendría que ser como 90 mil pesos, porque yo igual tengo mis gastos. ¿Qué opina de esa señora? Como él dice que él tiene sus gastos, yo también tengo mis gastos, tengo los gastos del niño. Él sabe que se gasta en el colegio porque piden cosas. Y a la final, casi todo el año pasado estuve yo corriendo con todos los gastos del niño. Él solamente cuando tenía me depositaba 20 mil pesos. Una vez me depositó 7 mil pesos. Y yo venía con la idea de que, por último, que me diera unos 100 mil pesos por el niño. Que sigue siendo inferior, incluso los 100 mil pesos, al mínimo que consideran en tribunales aceptables. ¿Qué opina de los 100 mil pesos? No sé, como que yo con lo que le he estado depositando al niño, igual ha sido lo que puedo y lo que trato de hacerlo, que es lo primero. Antes de cualquier gasto, yo es lo primero que... Oye, usted está sin trabajo. Claro. ¿No tiene ni un ingreso? No, hasta el momento no. ¿Y su nueva familia se compone de la señora y tiene hijos además? No, ella no. A los dos. Claro. Vamos a pedirle a Marisol Sagredo, psicóloga, que ingrese a esta conversación para que nos cuente lo que pudo concluir con ustedes. Marisol. Hola. Bienvenida. Tú conversaste con las partes involucradas. Quizás lo más importante es evidentemente el supuesto maltrato que habría sufrido este niñito de cinco años. ¿Pudiste delucidar algo en eso? O sea, lo primero que hay que decir acá es que uno no puede decir si hubo maltrato o no hasta que no se haga un peritaje. Y eso fue lo que te dijiste al comienzo, que está perfecto, porque todas las partes acá se sienten que han sido las víctimas. Pero acá la única víctima, existiese o no esto, ha sido el niño, porque o pudiese haber sido maltratado o no está viendo a su padre. Por tanto, ahí ya tenemos una primera víctima. Y lo importante es que sepamos qué es lo que pasó. En primer lugar, porque sí fue maltratado, hay que trabajar en base a eso y hay que trabajar en base a la relación familiar que puede tener con el papá. Y si no fue maltratado y el niño está viendo como que sí fue maltratado, es que hay algo en él, algo que hace que él vea la realidad de una manera diferente en donde él se siente la víctima. Sea cual sea la situación, o sea, hay o no haya maltrato, finalmente hay que preocuparse de este niño. Exactamente. O sea, es importante que se vea qué es lo que pasa con el niño, sea o no sea el maltrato, esté o no esté. Por tanto, lo principal es que se haga un peritaje. Porque si nosotros seguimos con esta relación así, la mamá, como una buena madre, siempre va a querer optar por la seguridad. Proteger. Exactamente, de su hijo. Y está muy bien. Y el papá, sintiendo que esto es injusto, que no es real, no va a poder acercarse de una manera sana a su hijo. Por lo tanto, hay que partir sí o sí por el peritaje. Y dependiendo de lo que se diga ahí, tomar las decisiones que sean las mejores para el niño, no para los padres. Porque el niño es el que necesita el apoyo ahora. Se comprende lo importante que es la pasada por tribunales esta vez. O sea, es importantísimo lo que nos está explicando Marisol, que ustedes sigan con este trámite adelante, que al niño se le realice la pericia y se determine si efectivamente fue maltratado o no fue maltratado. Y en cualquiera de las dos instancias hay que ver qué medidas se toman para poder apoyarlo a él. ¿Estamos claros con eso? Sí. Ya. Respecto a la relación como padre, llevan recién un año separado. Hay una coordinación que deben mantener, porque tienen un hijo en común, que hoy día está además en esta situación. ¿Empatía para entender que quizás durante este periodo sería bueno que se cumpliera con la exigencia de ella que el papá visite al niño en el lugar donde el niño se sienta protegido? ¿Sería importante? Claro, porque si ponemos al niño como centro, habría que ver cómo se siente él mejor. Y por eso hay que escucharlo a él. Muchas veces cuando hay este tipo de relaciones, los papás dicen, pero es que es la mamá la que quiere que yo vaya para la casa. En este minuto tenemos que preguntarle a él, ¿tú te sientes mejor estando en casa? Pero además, como tenemos ciertas dudas por un posible bienestar del niño, sería mejor que fuera, por el minuto, la visita en casa de la mamá, para después, cuando tengamos claro el peritaje que es lo que pasa, de a poquito ir evolucionando a lo que es mejor para el niño. No porque se dilucidara que acá no pasa nada, se puede decir, ya, al tiro el niño puede ir un fin de semana a la casa del papá. No, porque todo requiere un tiempo. Recordemos que ustedes estuvieron juntos desde muy chicos los dos, tuvieron a su hijo cuando eran bastante jóvenes y el niño vivió con una relación de papá y mamá mucho tiempo. Y no es hace mucho que ustedes están separados y ya tiene que asumir que existe otra figura que está con el papá. Entonces, eso tampoco es fácil para un niño de cinco años. Sí, hay que respetar los tiempos de los niños. Exactamente. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿usted estaría dispuesto a revisar la relación con su hijo por este periodo, mientras se hace el esperitaje, en la casa de la mamá? Sí, con tal de verlo, soy capaz de todo. ¿Usted estaría dispuesta a ello? Sí, sí, inclusive yo le dije, yo a ti nunca te he negado que veas al niño. La última vez que fue para mi casa fue el día 24 de diciembre. Él estuvo con el niño, jugó a la pelota con él y yo nunca se lo he negado, nunca le he dicho no, no lo puedes ver. Pero sí que lo vea en la casa. ¿Algo más que agregar de la conversación que tú tuviste con ellos? Yo creo que es importante mostrar el rol también de la colola de Pedro, porque creo que siempre se deja como el tercero excluido, acá no la hemos escuchado. Y igual está pasando por emociones y por sentimientos encontrados en relación a lo que está pasando, porque haya intervenido o no, igual las miradas van hacia ella. Entonces, es importante que ella también tenga un espacio en el que pueda comunicar lo que está pasando, que pueda hablar contigo, porque o si no, ella va a sentir que siempre es el jamón del sándwich, que ustedes dos hablan como papá, pero ella no puede expresarse. Y la relación con el pequeñito también va a verse un poco torcida. Entonces, si es que ella está involucrada dentro de este conflicto, intégrenla. Es verdad, porque la coordinación tiene que ser también con quien el niño va a compartir cuando vaya a estar con el papá, porque en el peor de los casos, si es que efectivamente existió una vulneración del niño, eso generalmente se ordenan terapias de habilidades parentales, de revinculación, para poder subsanar el problema y no simplemente anularlo. Exactamente. Y si sigue con el papá y aquí no pasó nada o pasó, igual más adelante es probable que pregunte y tiene que sentir la confianza con ella. Perfecto. Muchas gracias, Marisa. Gracias. Ya pues, entonces, entendemos todos que por el bien del niño se va a tomar el resguardo necesario para que él se sienta seguro mientras no tengamos certeza de los hechos que se denunciaron. Y eso implica que la relación con el padre se llevara a efecto en la casa de la madre, tal como la tenían. Si la tenían acordada fin de semana por medio, fin de semana por medio, usted va a ver al niño acuerdan los horarios, la disponibilidad de tiempo. Y es importante que usted cumpla también con eso, porque hasta hoy el tribunal no ha suspendido la relación con el padre, entonces usted se encuentra incumpliendo una orden del tribunal. Esta mediación que usted dice haber llegado y que pasa por el tribunal, al pasar por el tribunal se transforma en una obligación para usted y un derecho para él. Respecto a la pensión de alimentos, vamos a firmar un acuerdo ante notario, que es un documento regulado en nuestra legislación, se llama Transacción de Alimentos, donde se va a establecer que el padre va a pagar en favor del niño 90 mil pesos, dijo usted, 100 mil pesos pidió la señora, no hay posibilidad de los 100. De 100 mil pesos, de 100 mil pesos en favor de su hijo por pensión de alimento. Se va a acordar que la madre abra una cuenta donde esto debe ser depositado mensualmente. Este acuerdo, entre las partes, va a ser presentado por nuestro programa a los tribunales de familia, para que después de la autorización tenga el valor de una sentencia judicial. O sea, que haya la obligación de depositar esos 100 mil pesos mensualmente. Recordemos que en materia de familia, tanto de alimentos como de relación directa y regular, pueden modificarse en el tiempo según cambian las condiciones. Si el caballero mañana tiene un trabajo y gana más dinero, puede aumentar la pensión de alimentos. Si hay alguna condición, por ejemplo, respecto al niño, de este hecho que se está investigando, puede modificarse también la relación directa y regular en aumentarse, disminuirse, hacerla en un resunto vigilado o bajo ciertos recuerdos. ¿Se entiende? Sí. ¿Puedo decir otra cosita yo? Aquí tengo constancia de los régimen de visita que teníamos, donde él en uno no asistió y en el otro no respetó las visitas. ¿A qué se refiere con que no las respetó? Que él tenía que ir a dejar al niño, justo ese era el día de su cumpleaños, y él lo tenía que ir a dejar como a las 6 de la tarde. No, miento, como a las 4 de la tarde, porque yo le iba a celebrar el cumpleaños. Y él llegó con el niño como a las 6. Y estaban todos ahí, estábamos... Le faltaba el puro cumpleaños. Como la relación entre ustedes no está de lo mejor que digamos, es importante que respeten los acuerdos. En el futuro, hay que ser un poquito más flexible con estas normas. Entiendo esa situación puntual que usted tiene organizado en cumpleaños. Pero en el día a día, si el niño llega a las 6, o a las 6 y media, o a las 7, no debiera ser mayor dificultad entre ustedes. Eso va a ir pasando en la medida en que empiezan a tomar confianza, empiezan a tener seguridad respecto al padre o madre del hijo en común. Por ahora, les pido que se señale chictamente al acordado. Si en el acuerdo dice que el niño debe estar a las 6, es a las 6 en punto. ¿Ya? Mientras solucionamos este problema. Bueno. Nos van a citar a firmar ante notario el acuerdo alcanzado respecto a los alimentos. Y con esto, cerramos.